el popocatépetl que debe estar por allá atrás pero de aquí no se ve nada vamos a ver aquí abajo qué es lo que hay una banca una banca como en un parque un árbol por acá y dónde está estará tendrá agua la piscina alberca o como le queramos llamar si la piscina tiene agua y la parte de la calefacción está acá en el techo esas como lona negra que se ve ahí hasta ahí sube el agua y está girando y dónde estoy yo vamos a la alberca claro vamos a la alberca de volada este baño está por acá la tina o de la tina las iniciales aquí jfl que debe ser judy progingham no sé qué el baño que aquí está por acá está el lavabo adivinen en qué cama dormí en cuál estoy durmiendo creo que creo que es fácil adivinar bueno aquí llegamos a esta cerradura aquí está copito que me estaba esperando hola copito estás contento estás contento la compañía de alberca vamos a hacer un salto un salto mortal leyenda en la alberca por ya está la cocina aquí con mucho cuidado donde está donde por acá andan aquí está yankee escondido lo que aquí no nos toman agua no no vamos a a dónde me llevas tú vamos acá entre 20 copito entre copito tú me sigues mira aquí por ahí está el camino a la cocina pero yo voy con destino vamos acá vamos a aquí si quieres quedar por ahí acostado en la alfombra o qué vengase para acá vengase para acá aquí vengo dejando el campo de las margaritas aquí vengo hasta la oficina aquí están las plantas que ya conocemos unas cosas blancas que están de lo más coquetos aquí que qué es esto y estas otras cosas este tallo de aquí a ver si no nos sale por ahí una tarántula o algo porque aquí hay también todo tipo de alimañas alimañas la banca la banca del banco los limones los limones y aquí en esta silla de acá por ahorita me voy a sentar y les voy a mostrar cómo está aquí este asunto y aquí lo dejo porque tengo que preparar a es que voy a poner esto por aquí recargado y me voy a ir a echar donde voy a poner esto aquí y ahí enfrente me voy a echar un salto mortal al agua listos déjenme apagar para hacer otro episodio ahí